hola buenas a todos y a todas bueno pues hoy damos un paseo por lidl y bueno como siempre deciros que lo primero dar las gracias a todos suscriptores de todos los suscriptores por la bienvenida a los nuevos suscriptores por ver mi canal que paséis por el canal os gusta suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de estos vídeos que yo voy subiendo y si no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues este clip es de el día anterior de lidl vale os lo pongo para poder hablar un poquito porque si no no puedo ni saludaros este o lo enseñe ya en un vídeo anterior y ahora vamos a pasar a ver lo que hay hoy hoy en lidl que venían las ofertas si os acordáis de lo que son los perfumes son las colonias y otras cosas entonces y plantas y tal entonces vamos a pasar enseguida a ver todo lo que nos trae en esta ocasión lidl y de lo que ha quedado también de la semana pasada también voy a dar el avance de para esta semana y la que viene o sea el avance es ya sabéis que lidl el avance lo pone a partir del jueves vale entonces lo que van a traer para saber valentín de este jueves día 10 y de lunes vale que en el lunes no sé qué día es exactamente a ver el lunes día lunes lunes día el mismo día 14 chicas nos trae cosas lidl vale por si alguno falta y quiere comprar bueno pues aquí estamos ya hoy ya estamos a día de hoy en lidl día de hoy día 7 esto lo que hay a día 7 el líder estos son los perfumes que tienen de oferta los que yo estoy señalando ahora mismo es decir la acuamarina la berline y tal los que están orilla lo de los labios y el rosita y esos no vale preguntar porque los tienen juntos y unos están en oferta y otros no ahí arriba os pongo los precios de los que vienen en oferta 3 con 99 y luego vienen lo que son todo lo demás de garniera 130 150 para que veáis si os interesan los precios que ya quedan muy poco en que había cuatro están si habéis visto el anterior compararlo con lo que se he puesto ahora queda muy poquito a pirar lo que queda de la semana pasada estas son las cremas de ácido y alurón que ido a ver si quedaba algo chicas eso lo que quedan 2 d de lo que son las ampollitas dos cajitas de esas y uno de ojos un ser un de esos de ojos quedaban y de aquí queda más de la parte que parece de tipo ritual queda más pero de ahí quedan 349 mira bueno me he ido al sitio de las plantas ya sabéis que lidl tiene muchas a mí las plantas me encantan no puedo decir más yo en mi casa la tengo llenita no me cabe más y ahí os acerco para que veáis precios y diferentes tipos de plantas que han traído para estas fechas de san valentín que son preciosas las veis que bonitas a mí me encanta yo que soy fan de las plantas chicas que quiere y chicos y chicos que las plantas y igual las colonias todo viene para chicos y para chicas es muy bonito son preciosas y traen una variedad bastante grande mire las orquídeas que bonitas qué bonitas las orquídeas de verdad es que en varios colores es que son a mí me encantan son tan bonitas y luego tienen aquí veis qué variedad tan grande han traído en maceta han traído bastante bastante mirar yo me ido y de todas formas a primera hora para acoger porque digo luego ya es que todo vuelan chicas y digo pues voy a primera hora a coger mi botecito que yo sí que he cogido y luego os enseñaré mañana os enseñaré todo lo que ya me cogió de lidl en años haré un vídeo con todo y dando mi opinión vale pero eso ya será mañana porque hoy ya no me daba tiempo y digo bueno pues les cojo a las chicas ya los chicos veis aquí hay un cactus que es una monada a siete y pico me parece a 799 digo les cojo todo lo que hay en líder y lo que va a venir y ya mañana os digo lo que yo me he comprado y mi opinión que mañana también los espero claro veis qué bonitas de verdad que yo no sé es que soy fan de las plantas no lo puedo evitar yo tengo mi casa llenita de plantas y me encantan me encanta me gusta cuidarlas me gusta trasplantar las y bueno pues aquí os doy una panorámica vistas desde arriba que tienen la verdad un colorido precioso son muy bonitas mirar que verdes que las hojas verdes que naranjas más más fuertes que en fin las plantas no me digáis que no están súper bonitas para llevarte las vamos a estar mirar es que son muy bonitas en fin a mí me gustan que queréis con diga bueno pues vamos a pasar aquí ya pasamos al adelanto que nos va a traer para este el jueves día 10 de febrero ahí lo estáis viendo todo lo que va a traer van a traer bombones de diferentes clases a diferentes precios nos terminaréis éxito que mono con bombones a 4 99 está la gente joven para hacerle un detallito a su pareja aquí a 305 también más bombones y aquí los cherry unos son suyos y otros son los de los de marca vale a entonces valen dependiendo aquí traen unas colonias que yo por más que me acercaba digo porque con la que ponemos color la del amor no lo sé y estas son que pone que son unas esencias que es una crema en aceite pero es una crema de aceite corporal es decir que no sé si al contacto con la mano se hace así aceite para dártela en la piel pone que es un hidratante corporal bueno estas son a ver las plantas que vienen preparadas no en macetas sino en jarroncitos que luego son adornos que quedan muy bonito pues en un salón en una entradita vienen preparadas las plantas con líquido ya sabéis para que no se vayan entonces pues el tiempo que duren han durado después os quedáis con lo que es el jarroncito el adorno y bueno podéis poner ahí lo que vosotros queráis aquí traen más plantas también otra otro tipo diferentes de las que ya hemos visto tres rosales también muy bonitas las rosas me encantan y traen esos tres variedades más de plantas además de pues eso de bombones y de flores preparadas para regalar tanto en jarrones como esta orquídea viene en bolsa es una orquídea muy bonita y a lo mejor pues no se puede durar 10 15 días no sé según el preparado que le hayan puesto vale está muy bonita y veis y esto todo pues es un adorno muy bonito y no es caro para hacer lo que es un detalle dependiendo de el dinero que tengas puedes hacerlo más caro más barato salen a 899 estas fragancias que yo francamente la primera vez que las veo chicas y vosotros habéis visto algo de esto decírmelo ya os digo son latitas que donde pone ese tanto en la colonia como en la latita y una nos dice que es del amor y otra no sé de qué pero vamos el caso es que no lo sé no no las conozco yo si la conocéis alguna me lo decís y si conocéis estas latas que son es como un body mill si es como hidratantes corporal vale lo pone lo ponía abajo porque yo hacía más que mirar y mirar yo pero bueno esto que lo he visto en mi vida y nos sale el precio las dos cositas vienen en pack para regalo a 8 con 99 vale este ya vamos a ver vamos a pasar al lunes este ya pasamos al lunes que es día 14 entonces para el día 14 de febrero que ya es san valentín nos traen estos estos bombones otros precios y como no nos traen los vinos muy buenos muy ricos a 1 con 99 me parece que es el verdejo que está muy bueno y luego nos traen también a mí el que más me gusta este italiano tiene que estar muy bueno es un rosado espumoso vale 3 con 99 pero tiene una pinta muy ricas que nos trae de todos los tres bombones nos trae en fin los tres flores mirar para un detalle lo que es una rosa los ramos que son una verdadera maravilla a 1 con 99 cada uno porque dice son pobres pues me cojo dos o tres variados y hago un ramo grande y queda muy bonito y no no sale nada caro tampoco estos son los que traen y luego este qué bonito chicas es el es el de san valentín le llaman el ramo de san valentín que vale 9 con 99 10 euros pero mirar qué ramo tan bonito es que es precioso por ese precio en pocos sitios coges tú es es el ramo de san valentín por ese precio no costó un ramo así así de bonito y luego pues este rosas rojas a 4 49 el ramo me imagino que traerá unas 12 y son en rojo y en rosa que vienen en esos dos tonos vale esto es para el lunes ella es para el día de san valentín para el mismo día de san valentín no has comprado nada te vas corriendo al líder pump y te lo llevas fresquito a primera hora de la mañana y llegas con tu ramo de para tu novio para tu novio para tu para tu mujer o para tu marido para quien quieras regalárselo y de paso le coges unos bomboncitos y uno un vinito de estos que están muy rico y os lo tomáis lo celebráis un poquito vamos a ver hay quien dice yo no celebro san valentín bueno pues nada no lo celebre pero celebra por lo menos un celebramos algo si yo lo veo como una excusa para poder celebrar chicas y no nunca celebramos siempre estamos trabajando siempre estamos haciendo siempre pues ya está si san valentín como si lo que quiera lo importante es que podemos celebrar y ya está celebramos el día nos tomamos un vino y ya está bueno chicas hasta mañana un besito